¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Zombies Chronicles Y hoy estamos en Moon, el último mapa que hackó Call of Duty y Black Ops 1, en ese último DLC Que incluía Moon y los cuatro mapas remasterizados de World of War Y bueno, pues hoy los vamos a jugar, ¿vale? Hoy, no, los vamos a jugar, no, hoy vamos a jugar Moon, joder Vamos a jugar Moon, tío Moon Sin duda, el culmen de Black Ops 1, ¿no? Kino, Kino es una maravilla Ascension fue bueno, Sangrela superó Ascension Pero es que Moon ya está a otro nivel, ¿vale? Moon está a otro nivel Moon es Moon, sin más Vamos a jugarlo Quiero ir a la tierra de nadie, tío La tierra de nadie, madre mía, la tierra de nadie Madre mía, increíble Quiero verlo, quiero verlo de verdad Bueno, ahí estáis viendo Increíble Increíble, sí, 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 sin más Está por ahí el arma, ¿verdad? Está, bueno, ahí veis la Thunder Está los agujeros negros, ¿no? Ahí está, hostias, eso eran las partes de... Las partes que se conseguían en Ascension y... No, en Ascension, no, en Call of the Day y en Sangrela Para hacer el easter egg en Moon Es increíble, para hacer el easter egg en Moon Para que no lo sepa Había que hacer antes los easter eggs de Sangrela Y con los dedos Madre mía, soy Richtofen Y me sale la cola rápida Pero no me dais la cola rápida Ahora para sacar el... Ahí hay una probabilidad Bueno, hay un 50% de que salga cola rápida O de que salga Titán Si te sale cola rápida y no te sale Titán Pues ya empiezas mal Ya empiezas bastante mal Vale Vamos a matar todo lo que podamos Aquí lo suyo es llevarte ya el arma mejorada, ¿no? Era... Lo suyo era llevarte el arma mejorada Y llevarte el Titán, ¿no? De aquí Pero, claro Como no ha salido Titán Pues igual no está tan bien esto Igual Igual no está tan bien esto Ya empiezan a venir rápidos, ¿vale? Ya empiezan a venir rápidos Empieza a costarles un poco más el morir Pero no pasa nada Podemos hacer aquí un poco de pelota Vamos a matar al perro Y vamos a seguir por aquí ¿Vale? Perfecto Y podemos hacer aquí un poquillo de pelota Y podemos conseguir puntillos, ¿no? Vale, tenemos 2200 Igual mejorar este arma tampoco es algo tan importante Pero si me puedo ir ya de aquí con bastantes puntos Pues mejor Eh... Aparece ahí ronda 1 No sé por qué aparece ahí lo de ronda 1 Si realmente... No estamos en ronda 1 Estamos en ronda... Estamos en ronda 0 Pero si pierdes aquí No te dicen que has perdido la ronda 1 Te dice que... Que has... Que... Te pone el tiempo que has aguantado Aquí en la tierra de nadie Vamos a ir tirando granadas Vale Ha muerto alguno Los perros hay que quitárselos en medio rápido Porque si no te pueden dar bastantes problemas Ven aquí Ven aquí ¡Ojo! Vale, que se la lío El perro no está Vale, fuera El perro fuera ¿Va a salir otro perro? ¿En serio? Podría haber salido un zombie Vale Otro cuchillazo más Y fuera Vale Moon es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso, tío Grandísimo mapa, tío Grandísimo mapa El primer mapa en el que no empezamos en la ronda 1 Empezamos en la ronda 0 Como ya he dicho Empezamos aquí en la tierra de nadie Y de que me voy a ir Me voy a ir Porque Estamos aquí un poco Un poco Un poco sin munición, ¿no? Digamos Vale Eh La he cagado un poco, ¿no? La he cagado un poco A ver si voy a morir ahora con la tontería Voy a intentar matar al perro Pero vaya Si no lo mato pues tampoco pasa nada Me voy, ¿vale? Me voy ¡Madre mía! Casi muero Vamos a pillar el traje Y lo tenemos ahí puesto Ah, no Espérate Espérate Que no lo tengo puesto Póntelo Rictofen, Rictofen Vale Estamos en la ronda 1 Con 4.000 puntos Ya está Con 4.000 puntos Y un caramelo gratuito Que me va a dar Espada desolladora Vale Me parece bien Aunque la ronda 1 Llama todo en golpe Aquí en Moon Tenemos dos ventanas Aquí al principio Tenemos esta de aquí Y tenemos una Justo en el otro lado Por la que ya están saliendo los bombias Vale, insta kill Madre mía Gracias por el insta kill Era muy necesario Vale Podría salir una munición o algo El problema de tierra de nadie Es que no salen munificaciones Vale Ese principal problema que hay Vamos a pillar Si voy a pillar el quick revive Ojo Sale Sale el icono De Rictofen Con el traje puesto Tío Está bien Está bastante bien Vamos a pillar caramelito A ver que sale No, no voy a cogerlo Prefiero este que tengo Vale Sale muy rápido Sale muy rápido Los zombies Cosa que tampoco No es que me parezca mal Ni mucho menos Hostias Hostias El astronauta El astronauta El astronauta Siempre ha llevado un nombre Bueno, casi siempre ha llevado un nombre De De tu lista de amigos Tío Pero a ver Este N.donel No me suena detenerlo En la lista de amigos También os lo digo El astronauta Como me coja Me mata Lo que hacía Era teletransportarte A otra ubicación del mapa Así porque sí Así era él Así era él Un grande Vale, vamos a salir por aquí Vale Podemos salir por aquí O por la otra puerta Que había en el otro lado Que Bueno, si salimos por la otra puerta Pues tendríamos que recorrer esto Para continuar el camino Vale Las dos puertas se van al mismo sitio Si no me equivoco No, sí, sí Sí me estoy equivocando Otra puerta es esta Vale No he dicho nada, ¿vale? No he dicho nada Se abren las dos puertas Vale Hace mucho tiempo que no juego Moon ¿Vale? Perdonadme esto Eh Aquí si no me equivoco No, aquí Aquí todavía no Pero vamos a llegar Dentro de poco A una zona Aquí pillábamos La MP5C Creo que estaba aquí Ahora te pones la Lcar Igualito, vaya Y ahora podremos llegar a una zona En la que no nos hará falta el traje Y en la que podemos estar bastante bien Aquí podemos Aquí hay una parte de easter egg Con la tagadadora Esto es bastante interesante Y por aquí podemos seguir Y llegamos a A la zona guapa, ¿no? La zona potente de Moon Bueno, aunque realmente Moon Esto es todo potente Está todo bastante bien Aquí suele salir la caja No ha habido suerte esta vez Y aquí tenemos la corriente Y esto de aquí es la pirámide La pirámide La pirámide que es Donde Donde empieza Todo, ¿no? Todo lo importante Todo lo guay Todo lo Todo lo bueno Empieza aquí Por así decirlo Eh ¿Esto qué es, tío? Esto no sé lo que es Que no se activa Vale Hola, buenas El astronauta No sé por dónde estará No lo sé Vendrá a su ritmo El zombi reaparece aquí Pero bueno El astronauta ya vendrá Vale Aquí en la pirámide Bueno, es la parte esencial De easter egg, ¿no? Podríamos decir Estamos en ronda 2 Estoy sin munición Voy a coger un arma, tío La Argus No me mola Voy a ver si hay otra Aquí es donde estaba el Bowie Si saltabas No, aquí no es No, aquí no es Hay una zona En la que tenías Que saltar Desde las escaleras Y Y pillabas el Bowie, tío No sé dónde era Bueno, da igual 7.50 Vamos a abrir aquí Y ahora, como veis Estamos en una zona En la que Me puedo quitar el traje ¿Veis? Me quito el traje Y perfecto Vale, pues Eh Por aquí Bueno, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Estoy buscando un arma Por aquí no hay armas, ¿no? Igual en la parte de arriba Si hay, ¿no? Ni me cayó una, al menos No, no lo parece Por aquí está lo del sistema De piratería, ¿no? ¿Qué es eso que suena? ¡Hostias! ¡Hostias! Es verdad Que aquí se teletransportan, tío Se teletransportan, tío Los bichos estos ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué haces? Pero, tío Me está haciendo el lío Déjate de teletransportarte A ver Si tuviese un arma Si tuviese un arma La mataba sin problemas Pero no la tengo Vale 770 Eh Estamos en un problema ¿Vale? Sí Sí, sí, sí Pues reconocerlo A ver Estamos en un problema No tengo munición No tengo un arma Y... No sé qué voy a hacer Vale Estoy pensando Vale Aquí ¡Hostias! Le he metido un cuchillazo Vale Fuera 910 No hay ningún arma Aquí, tío No hay ningún arma Aquí, eh Me voy a poner esto Porque voy a bajar Y ahí abajo Había un Argus Eh... Argus no es que sea Muy buen arma Pero bueno Es una escopeta Va a matar Relativamente rápido Vale Puedo hacer esto O podría Intentar ir a Salir fuera Que es donde estará La caja seguramente Pero para eso Tendría que abrir una puerta Después en la caja Me voy a tocar un lanzacohetes Por ejemplo Y... Y me quedo sin nada O... O también puede que me mate Este hombre de aquí, eh También puede ser También puede ser También puede... Uff Uff Vamos a tirar granadas, eh Vamos a tirar granadas Vale 1270 Vale, ya puedo comprar Largus Vamos a comprar Largus Porque esto de estar aquí Sin armas Es un... Es un problema Bastante arriesgado Vale Con esto ya vamos Con más seguridad, ¿no? Podría dar las balas También Eh... Este Kaboom, tío Me mola, eh Me mola bastante Y con 1x2 Me mola más todavía Hostia, no lo he dado, tío Todo por apuntar a la cabeza Vale Perfecto 1610 puntos Y con esto Vamos a... Vamos a seguir por aquí Vale En estas escaleras de aquí Es donde estaba el Bowie Estaba ahí Sí, míralo Estaba ahí el Bowie, tío Tenías que saltar ¿Cómo se llega hasta ahí, tío? Bueno Tenía que haber gravedad, ¿vale? Lógicamente Para pegar ese salto Y para la gravedad Creo que habría... Creo que había que abrir Esa puerta de ahí atrás Vale 2070 puntos Deja de hacerme el lío Por favor Te lo agradecería bastante Pero este bicho Es que me está vacilando, tío Los bichos estos de mierda Con los teletransportes Morid todos, tío Nada, nada Que me ha acabado vacilando, tío Me ha acabado reventando El imbécil ese Vamos a abrir aquí Y... ¿Aquí es donde estaba el sistema de piratería? Dime que sí ¿Dónde está? O es que no lo han puesto en el mapa Puede ser que no lo hayan puesto No lo descartéis Para nada El sistema de piratería Era la hostia Porque Sobre todo para jugar en cooperativo En individual En individual sí Pero... Costaba un poco más Pero en cooperativo Si te cubrían Con el sistema de piratería Podías abrir las puertas Sin tener que pagar por ellas Y eso, lógicamente Es la hostia No me jodáis Eso sí No lo encuentro No lo encuentro No sé dónde está, tío Vale Creo que tengo uno detrás No Joder Había escuchado las puertas Y pensaba que tenía uno detrás Aquí tenemos la caja Y tenemos otra de las zonas Potentes en uno, digamos Vale Ahora creo que si salto No, tío ¿Cómo era para llegar hasta aquí? ¿Qué tenía que hacer para llegar hasta aquí? ¡Hostias! ¡Uf! Menos mal que lo he matado Porque a saber dónde me iba a mandar el colega Vale Mil puntos cuesta la puerta Voy a pensar que existe una de piratería No está Porque debería haberlo encontrado ya Voy a pensar que no está Y como voy a pensar que no está Voy a ir de aquí Voy a ir para afuera Vamos a ir para afuera Aquí estamos en En la zona que nos puede llevar a la tierra Digamos, ¿no? Ahora si nos tiramos por aquí Podemos llegar a la tierra No lo voy a hacer todavía Pero sí que nos vamos a tirar en cualquier momento Porque me hace falta Me hace falta titán, ¿no? Es evidente Es evidente que tengo que comprar el titán Este mamá Es sin duda el más difícil En mi opinión es el más difícil, tío Bueno Junto a Origins Junto a Origins Esos son los más difíciles Sin duda Vale Hola Pero bueno Aquí no pasa como en Sangrilá, ¿no? Aquí veis que tenemos un espacio bastante abierto Además tenemos los saltos estos Que vamos bastante más rápido Así que No pasa como en Sangrilá, ¿no? Que no tenemos dónde meternos realmente Bueno, pues 2700 puntos tengo para comprar el titán Así que yo creo que nos vamos a ir Yo creo que nos vamos a ir Hola, buenas Me voy a matar Antes de irme Y ahora si acaso Venimos aquí otra vez Y le echamos un ojo a esto Vale Voy a comprar un arma No, realmente no Iba a comprar un arma Para matar a los zombies allí Pero realmente no Tenemos la MR6 Podemos hacer bastantes puntos con ella Y además que vamos a comprar el titán, ¿no? Porque va a salir titán Vamos a salir con la rápida otra vez, ¿no? No me jodas Vale, gracias Vale, ahora tenemos que esperar un rato Pero no hay problema No hay problema, ¿vale? Tenemos titán Antes hemos aguantado aquí Bastante fácil Porque no íbamos a hacerlo ahora Vale La clave está en hacer la pelota Tenemos sitio suficiente, ¿veis? Aquí realmente podemos aguantar Muy, muy bien Vale, pues podemos ir dando vueltecitas Por aquí Y podemos hacer todos los puntos Que queramos realmente Podemos gastar las 80 balas que tengo Y fijaos si vamos a hacer puntos A 80 balas por Claro, es que No sé cuánto No sé cuánto voy a conseguir por cada bala Porque depende de los zombies que haya en fila Pero Son bastantes Son bastantes Sin duda Vale Ahí veis que nos estamos poniendo ya 1300 puntos Vamos a tirar a la hora de caja bastante Porque quiero el arma El arma de ondas, tío El arma de ondas de este mapa Era un arma Dos en uno La podías poner dual O como una sola, ¿no? Una arma increíble Una arma increíble De las que ya no hacen De las que ya no hacen Porque yo no sé Que armas especiales Han sacado los mapas Estos nuevos, tío No lo sé Como tampoco los he jugado mucho Y tampoco me he interesado mucho por ellos Pues no sé No tengo ni idea A ver Podríamos ir haciendo un poco de puntos con la Argus También Podríamos hacer puntos con la Argus Gastar la munición de la Argus Podría gastar la munición de la Argus, eh Podría gastarla Sin problemas De hecho no sé si hacerlo No sé si hacerlo Igual me mejoro este arma Venga Voy a intentar Conseguir 5000 puntos Y mejoro la MR6 Vale 3100 puntos ¿Veis? Es que estos se ponen en fila Y mato unos cuantos de un tiro Hombre Perrillos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Os veo muy animados, eh Compañeros Voy a matar al perro Los veo muy animados Vale 3940 Igual voy un poco lento Es que yo no tengo prisa Vale Hola, buenas Te esquivo Madre mía Estoy mejorando muchísimo Mi habilidad, eh Entre ayer y hoy Hoy es miércoles, ¿vale? Hoy es miércoles Entre ayer martes Que le di bastante caña Y hoy que he jugado bastante No solo a No solo a estos nuevos Que vaya a subir Sino a los anteriores Pues la verdad es que Estoy bastante bien Vale No recuerdo ahora mismo Cómo funcionaba Lo de la jaula Lo de la jaula De ahí de mejorar No recuerdo cómo funcionaba No sé si al meterme a mejorar Se cierra la jaula No recuerdo No lo recuerdo Eh, como no dejan de aparecer zombies Lógicamente tengo que hacer La pelota entera Meter el alma Meter el arma E intento recogerla después Vale, ahora mismo puedo Meterme por aquí Meter el arma Esto no se cierra No sé por qué he pensado que sí Pero no, no se cierra Hostia, es que no la he cogido No la he cogido, tío Vale Ya está Pues tenemos ahora mismo La 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 El arma del principio mejorada Hostia, cuidado con el perrito Cuidado con el perrito Vale, pues podemos hacer puntos aquí Podemos seguir haciendo puntos aquí Esto no hace demasiados puntos Pero está guapo, ¿no? Parece las Mustang en Sally, tío Ya no me parece las Mustang en Sally Vale Aquí como solo vienen de frente El problema es ese, ¿no? Que Se te pueden acabar comiendo Vale, me voy a ir de ahí Creo que habíamos hecho puntos suficientes Y ahora me he caído por aquí abajo Me he caído y he vuelto a subir sin querer Vale Me he caído, pero Me he quedado por aquí abajo Vale, y ahora es como si regresásemos a la ronda en la que estábamos Vale Vamos a intentar ir a la zona de la caja A ver, ¿puedo pillar un caramelo? No creo que tenga problemas ahora mismo, la verdad Me vendría bien Ahora mismo El caramelo de El que Reduce el daño por explosión ¿No? Me vendría bastante bien para no suicidarme con Con las Death and Texas Antaxis Joder Este arma, tío, es que La he usado algunas veces, pero Como para acordarse el nombre Igualito que las Mustang Sally, eh Igualito Vamos a pillar el doble tiro, ya que estamos aquí Pillamos el doble tiro Para hacer más daño Podría haber pillado munición del Argus De hecho, debería haber pillado munición del Argus Pero no hay problema, vale No hay problema Eh Hostia, hostia Ya voy a morir Ya voy a morir ¿Pero qué es esto? 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 Lo he dicho, lo he dicho Tenía que tirar de caja Porque me hacía falta un fusil O un subfusil Un arma de balas No una escopeta Ni unas armas que me matan Si disparo Pues qué bien Tío, los bichos esos de mierda Tío, los bichos esos de mierda Me han tenido que joder la partida Pues nada, mi primera partida de Mun Sin duda De los siete que llevo jugados hasta ahora La peor ha sido esta de Mun, eh Sin duda Sin duda Mira que lo hemos hecho bien en tierra de nadie Hemos conseguido un montón de puntos Hemos mejorado el arma Pero nada Tienen que venir aquí Los zombies estos de mierda Que se teletransportan A joderme Pues nada Muy bien Muy bien Pues nada Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Era mi primera partida, ¿vale? Era mi primera partida Y al conocer los mapas Pues en los anteriores Se os había enseñado el mapa entero Y algo, ¿no? En Sangria os enseñé el arma especial Intenté sacar armas especiales En los mapas de World of War En Kino Saqué la Raigan y la Thunder também Pero aquí no Aquí no Aquí no Porque aquí llega El compañero Aquí llegan los zombies estos de mierda Que se teletransportan A joderme Y como no tenía Si llego a tener un arma de balas No hay problema Pero como tenía la escopeta Y tenía Tenía el arma explosiva Pues Pues íbamos a tener un problema Pues nada Aquí tenemos la Argus La Argus Grandísima la Argus, ¿eh? No me ha salvado la Argus, ¿eh? No me ha salvado la Argus Para nada Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y ya solo nos queda Origins El único mapa de Black Ops 2 Que tenemos en este En este Zombies Chronicles Y lo vamos a disfrutar O no Porque Origins también es un mapa complicado Ya veremos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!